Los compañeros de Retrobata, el sistema de emulación basado en Emulation Station para Windows, están a tope últimamente y acaban de sacar la versión 5.2 de su sistema. Y como viene siendo habitual en el canal, en el vídeo de hoy veremos la lista completa de novedades, comenzando por los fixes o soluciones a problemas más habituales y terminando por los nuevos sistemas o las funciones más punteras. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. BZ Future es vuestra tienda para vuestras compras de productos gaming. Podéis localizar gran cantidad de artículos, desde gamepads, auriculares, ratones o teclados y hasta sillas gaming. Aprovechad ya que hasta el 15 de abril están con ofertas especiales con los días de Pascua, con ofertas en una amplia variedad de productos. En todo caso, podéis hacer uso del código de descuento del canal OL para tener un 15% de descuento en vuestra compra. Uno de los productos que podéis comprar es el GameSeer X2 Pro, el cual vimos hace poco en el canal, un gamepad con conexión USB para móviles con características punteras, con el que podréis jugar a Xbox Game Pass Ultimate mediante la función de juego en la nube, además de, por supuesto, poder usarlo para vuestros juegos retro favoritos. Sin duda, una compra muy interesante. Recordad, vuestra tienda gaming, BZ Future. No me enrolle más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo que siempre suelo decir en este tipo de vídeos es recomendaros que en el caso de que vayáis a actualizar, hagáis una copia de seguridad por si algo os sale mal en el proceso. Recordad que para hacer una copia de seguridad de RetroBad es suficiente con hacer una copia de la carpeta que tengáis en el PC. De este modo, siempre tenéis la ocasión de dar un pasito atrás si lo veis necesario. Aunque siempre digo, y es mi opinión, que si lo que tenéis os da lo que necesitáis, mi consejo es que no lo cambiéis. Una vez hecho el consejo de rigor, ¡comenzamos! La primera de las secciones es la relativa a fixes o soluciones a problemas. Por aquí a la izquierda os iré poniendo la lista de cambios, pero de la lista completa destacaríamos. En primer lugar, solución a la inversión de botones A y B cuando se configura un mando en Emulation Station. En segundo lugar, solución para las extensiones .tzx para ZX Spectrum, las cuales estaban incorrectamente ajustadas en el archivo ES-Systems. También tendríamos solución de la selección de render de Juzu, ya que siempre se forzaba a Vulkan. Y por último, se modifica la BIOS por defecto de Neo Geo CD usando CD-Z en lugar de Universe BIOS, mejorando bastante la velocidad de emulación. La segunda de las secciones que tenemos en esta actualización viene de la mano de actualizaciones de emuladores. Por un lado, actualización importante, ya que se actualiza MAME a la versión 0.253. Por otro lado, se actualiza el emulador de PlayStation 3 Standalone RPCS3. Y por último, se actualiza XCOMVM, tanto en la versión de Standalone como en la versión libreto. La tercera de las secciones que veremos en el vídeo de hoy son cambios varios en el sistema de retrobato. La lista es bastante extensa, por lo que podréis ir viendo por aquí. Pero de la lista destacaríamos. Introducción de hotkeys en los simuladores PCSX2 y Dolphin. También se añaden las extensiones .CHD para FM Towns, .HDF para Amiga, .RPK para TI99, .DSK para Coco y .NIB para Commodore 64. En tercer lugar, se añade la marca de Retrobat a los bezels por defecto del sistema. Otra de las nuevas opciones es que se añaden opciones de pistola para el core MESEN. Y por último, tendremos una nueva carpeta llamada CHEATS para trucos, usados tanto para RetroArch como para PCSX2 en la ruta Retrobat-Cheats. La cuarta de las secciones es la que está relacionada con nuevas características que introduce Emulation Station en Retrobat 5.2. Por cierto, una lista bastante extensa. Tendríamos dos bloques principales. Por un lado, se añaden características para los siguientes emuladores. NOS GBA, RPCS3, PCSX2, Tecnopark, Semu, Yuzu, Dolphin Triforce, Dolphin, Xenia, Skumbu VM, Zemu, MAME Standalone y DIG PM. Y en el segundo bloque se añaden características para los siguientes cores. Poké Mini, Pico Drive, PPSSPP, Pro System, PUAE, Protator, BSNs y BSNs-HD-Beta, Quasi88, PRBoom, PX68K, Crafts, Swan Station, MrBoom, Estela y Estela 2014, Saint CdA, Saint Dax, Raze81, VEX, TGB Dual, Vice, Todos los cores de Vice, Tearquake, Desmume, Melon DS, Opera, 4DO, A5200, PCSX, Rearmer, Parallel, N64, MGBA, A3800, Croco DS, Citra, Caprix 32, Blue MSX, Desmume, Desmume 2015, Dosmox Pure, Handy, Mami 2003, Casi Interminable. En tercer lugar, se añaden texturas personalizadas para Citra. Y por último, una función que me parece un puntazo y es que se añade opción de rotar la pantalla para una configuración vertical en los cores de Final Burn y Flycast para usar el modo TATER. Y como última sección, y más potente para comentar, tenemos la sección de nuevos sistemas. Y es que la lista no es para nada corta, aunque vamos a enumerar todas y cada una de estas nuevas plataformas. Tendremos como nuevos sistemas los siguientes. Jaguar CD a través de BigPay EMU, Commodore PET con Vice-XPET, Commodore C Plus 4 con otro emulador de la familia Vice-X Plus 4, Cannonball gracias al port libreto Outroom, Fantasy Console usando para ello WSM4, Atari XE Game System, Coleco Adam, Acorn Archimedes y Acorn Adon mediante MAME-MES, SCV usando para ello el core EMU-SCV, y finalmente GBA o Game Boy Advance con NOSGBA. Sin duda, una actualización importante en la que, como hemos podido ver, se arreglan bastantes cosas y se añaden un buen puñado de sistemas. Además de añadir muchas nuevas opciones en Emulation Station para multitud de las consolas o plataformas que ya en Retrobat se integraban. Espero que el vídeo os haya servido. Como siempre pediré en ese caso un me gusta y que lo compartáis para que haya más gente que conozca estos cambios. Comentad si tenéis alguna duda y suscribíos si no lo estáis. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego tolovers!